En el siglo XX, dos mandatarios salvadoreños se apartaron de la presidencia seis meses antes de terminar su periodo para presentarse como candidatos en las siguientes elecciones presidenciales. El primero fue Carlos Meléndez. En agosto de 1914 pasó la banda presidencial al primer designado, Alfonso Quiñones Molina, el esposo de su hermana. Meléndez seguía las estipulaciones de la Constitución de 1886, que decía que estaba prohibida la elección a presidente al ciudadano que hubiera ejercido la presidencia constitucional dentro de los últimos seis meses. Exactamente 20 años después, Maximiliano Hernández Martínez utilizó el mismo procedimiento y traspasó el mando a Andrés Ignacio Menéndez. Ninguno de los dos presidentes buscaba la reelección, pues no llegaron al poder por medio de elecciones. Carlos Meléndez había ascendido a la primera magistratura después del asesinato de Manuel Enrique Araujo. Y Martínez, como consecuencia del golpe de estado que derrocó a Arturo Araujo en 1931. Los dos mantuvieron control político después de depositar la presidencia. Meléndez, porque dejó el poder en manos de su cuñado. Y Martínez, gracias a que aunque dejó la presidencia, pasó a ser ministro de guerra marina y aviación para mantener el mando del ejército. Ambos saquearon las arcas del estado para financiar su campaña electoral.